Bueno, veremos como podemos convertir Word a PDF e-type Este documento que tenemos es de principito Nos vamos a archivos Ponchamos guardar como Seleccionamos la carpeta que deseamos Bueno, estamos acá y donde dice documento de Word Ponchamos y acá tenemos todos los documentos que queremos convertirlo ahí En este caso queremos a PDF Ponchamos PDF Ponchamos guardar Y esperamos que se guarde Bueno, esperamos que cargue Y automáticamente nos abrirá En PDF que estemos digamos Yo en este caso estoy usando Nitro Otro puede ser Adobe O algún otro que lea PDF, ¿no? Por ejemplo, esto está en PDF Comparte el video Y, por supuesto, y suscríbete al canal Y por supuesto, suscríbete al canal Y ya está correcto Gracias por ver el video.